Voy a referir a alguna de las intervenciones, porque si no después se pierde, yo no sé cómo dice el orden, pero si no uno no se refiere al que hablo, bueno. En primer lugar, el compañero Galófalo. Yo no sé si lo entendí bien o no, pero yo estoy absolutamente en contra de hacer la tontería de cuestionar la ley que salió, que es la ley posible, que yo, la única política coherente hoy es que esa pase sin ningún cambio en el Senado y salga así. Después habrá toda una vida para modificarlo o lo que sea, pero ahora, buen servicio le hacemos las que están contra el aborto si nos ponemos a cuestionar, aunque las propuestas sean una genialidad, aunque sean una genialidad, me parece que es el temporario, pero lo que hay que hacer es apoyar la ley, que es una ley buena, correcta, que todos los que han luchado por eso, los que han estado más cerca, están razonablemente conformes. Nunca alguien va a estar totalmente conforme, hay problemas filosóficos, de creencias, de médicos, de todo tipo. Pero bueno, ahora lo nuestro, creo que lo hicimos mucho, apoyamos el formulario, y ahora tenemos que ayudar a que esto salga en el Senado rápido, que no quede enmarañado, que no pase el año legislativo, esto tiene que salir rápido. Así que, yo también quiero poner a discutir las cosas que voy a proponer, porque me parece que ya no tiene sentido la discutir un año que viene. Cuando esté en la ley, podemos discutir... Yo participé, no me pongo la ley, la apoyé siempre. Yo le hice algunas observaciones... Claro, pero si vos traes eso para discutir nosotros acá, digamos, ponerme de... Bueno, listo, perfecto. Respecto a lo de Bruno, que tiene varias cosas y sus críticas y qué sé yo, lo único que le digo es que me parece que tenés optimismo legislativo vos. El mismo que tuvimos nosotros con la ley, porque la maravillosa constitución italiana dio un conjunto de fascistas que se niegan a recibir, son los peores de Europa. O sea, no debe ser tan buena la constitución, si permite que estos hijos de puta hagan ese tipo de... O sea, lo que yo pienso, nosotros también tuvimos optimismo legislativo cuando apoyamos, aprobamos la ley de medios que estuvo bien, pero nada se sostiene sin la organización popular, sin la fuerza, sin la organización política, etc. Tener que hacer mitos sobre la legislación, yo creo que hay que marcharlo en la constitución, pero una vez todo eso está bien. Todo eso se puede hacer si hacemos el 25 de mayo, el 9 de julio, el paro del 25... Eso es la base de todo lo otro. Y después la ley, que consagra cosas, pero había gente que creía que después de lo que se había hecho en los 12 años, que era un proceso irreversible. Es para cagarse de risa, ¿no? Lo que hemos visto desmontar los aviones soviéticas, de negociar, todo eso que también parecía que era irreversible, yo creo que el concepto de reversibilidad en política hay que archivarlo y saber que eso es bien. Con respecto a lo de Montevideo, yo creo que de las propuestas que hicieron los compañeros las apoyo en general. Lo original en esto es hacerlas, es que el que apoya se pone la cabeza, propone quién es... Yo con lo único... no estoy de acuerdo con la propuesta de mi amigo Alberto Enladoña, que era hacer como una lectura colectiva del libro de Durán Barba y de construirlo a Durán Barba, porque si no me parece que no estoy de acuerdo con el señor Moneda, o sea, no estoy de acuerdo por más que claramente él no lo hace para copiarlo a Durán Barba, sino para... Pero me parece que nosotros somos una asamblea política, una asamblea buena o mala, una asamblea política y no estamos para hacer eso. Y con respecto a la invitación intelectual que ya hemos hecho, estoy de acuerdo si no reemplaza la asamblea. La asamblea es una asamblea política, lo que nosotros vamos a hacer son jornadas, como hemos hecho durante muchos años, muchas veces, de muchísimos temas. Acá estuvo Ernesto Laclau formando parte de Paneles, ha estado Boyan en el área de salud, había estado Zafaroni en una mesa, no sé si recordás, sobre el tema de delincuencia juvenil, cuando se discutió, bueno, todo eso perfectamente lo pudimos enseñar. Y con lo otro, bueno, cuando haya alguien, el que lo proponga y agarre la bandera, en mi caso apoyaré. Bueno, y por último, también a pedido de Montevero, y completando lo de... En realidad, el gasto del libro, el gasto total del libro, fueron unos 120, 130 mil pesos, porque es el gasto, lo que salió en el 95, unos 90, fue la producción industrial, a esa producción industrial hay que agregarle los gastos previos, que fue el diseño del libro. El diseño del libro lo hizo un diseñador en un día, es un tipo que trabaja en ello, pero es un militante que lo hizo. Lo que se donó gratuitamente fue el diseño de la tapa. Y después, el acto incluyó dos avisos, que salieron 15 mil pesos, en Página 12 y en Tiempo Argentino, o en gastos menores, volantes, etc. El libro estuvo garantizado y financiado por el aporte que hicimos de algunos compañeros, que adelantamos los cheques, son 4 o 5 compañeros, y después gestionamos el apoyo de ATER. El apoyo de ATER lo hicimos exageradamente, o sea, contando, no quedaron fuera de la posibilidad de financiarlo, sino vendiéramos los libros, sabiendo que íbamos a vender los libros. Entonces, ATER puso el total casi de la producción industrial, 90 mil, y se llevaban mil libros. Pero lo decente, devolverle el dinero a ATER, nosotros ahora tenemos para la venta 1.800 libros, fuera de los 200 que más o menos se vendieron el día de la presentación, y no va a ser para enriquecer las algas de carta abierta. O sea, que el primer dinero será para ir devolviéndole el aporte, porque ese es un sindicato, ese sindicato que, por ejemplo, financió gran parte del palco del 25 de mayo, que va a financiar el de... O sea, me parece que lo... Entonces, a medida que los editores vayan liquidando la venta, o sea, productos teóricos de la venta son unos 200 mil pesos, por supuesto que no se van a vender los 1.800 libros, pero digamos que se pueden vender 1.000, se pueden vender 800, 500, lo que se venda, ese producto va a ir para devolverle, aunque sea en parte, y es una cosa que ellos no pidieron, pero a nosotros nos parece lo que estuvimos en la... lo que le hicimos el pedido, lo recibimos y pensamos que era lo correcto hacer. Bueno.